Buenas, y que tenemos por aquí, ya era hora, de una nueva caja de Marvel Champions, de una nueva expansión grande, y tenemos la era de Apocalipsis. Esta caja, como siempre, nos trae dos héroes, Magic y Bishop, y cinco villanos, Unus, Guerra, Hambre, Bestia Oscura y Apocalipsis. Madre mía, por favor, qué ganas, qué ganas tenía ya, de una nueva expansión que ya hacía ya tiempo, ya se estaban haciendo de rogar. Venga, abrimos, tan, tan, tan. Bueno, aquí tenemos el cómic reglamento campaña. La era de la Apocalipsis. Este es el símbolo de esta expansión. Nuevas reglas, localizar. Anda, esta es nueva. Cuando debes localizar una carta, has de buscarla en todas las zonas donde pudiera encontrarse. Zona de juego, cartas apartadas, mazo de jugador, playa de descarte, mazo de encuentro, etc. Vamos, en todos lados. Los jugadores no han de buscar en ninguna zona de juego sin necesidad, si saben dónde puede estar la carta que está buscando. Que no os hagáis los tontos y os pongáis a mirar en otros sitios cuando sabéis dónde está. Las cartas de encontrar las partidas boca abajo no deben mirarse. Ok, vale, muy bien. Luego el resto de palabras clave, como siempre, que ya las conocemos todas. Zona de victoria, icono de amplificación, conjunto de encuentros normal. ¡Tres! ¡Oh, yeah! Trae un conjunto de encuentros normal. Sustituye una sombra del pasado por perseguido por el... ¡Uh! Nos quita Speedy y nos pone perseguido por el pasado. Permanente e inicio. ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Qué guay, por favor! Habrá que verla, habrá que ver. Reglas de un modo campaña, misiones secundarias, hojas de campaña y cartas específicas de la campaña. Muy bien. Explicación de las misiones secundarias. Las misiones secundarias son planes secundarios que poseen el rasgo misión. Representan sucesos que tienen lugar por todo el mundo mientras los héroes combaten al villano. Como los héroes ya están ocupados, deben recurrir a sus aliados para derrotar estas misiones secundarias. ¡Interesante! Ya veremos a ver todo esto. ¿Cómo intentar misiones? ¡Ostras! ¡Qué chulo! Explicación de las misiones secundarias. Vale, aquí tenemos cómic. Y los escenarios. El escenario 1, Onus. ¡Vaya, Domino! ¡Qué buen es, Domino! ¡Me encanta, Domino! El mazo, quiero decir. Escenario 2, los cuatro jinetes. El mazo, quiero decir, la heroína y sus cartas. Escenario 3, Apocalipsis. Aquí tenemos a Bishop, el nuevo. Escenario 4, La bestia oscura. ¡Rosos Javier! Escenario 5, Enshabat Nur. Vale. Instrucciones para la campaña. Mira, la escura de Javier. ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¿Os acordáis? ¿Sois tan viejos como yo que os acordáis de estos dibujos? ¡Madre mía! Vale. Y tenemos liderazgo, liderazgo, vale y agresividad. Correcto. Muy bien. Pues ahora los veremos. Y hoja de campaña. Y vamos ya con la mandanga. Los dos héroes y todas las cartas de villanos y encuentros. ¡Empezamos! Bishop 221, héroe temporal, patrulla X. Absorción de energía. Respuesta. Después de que sufra cualquier cantidad de daño como consecuencia de un ataque, descarta esa misma cantidad de cartas de la parte superior de tu mazo, añade a tu mano todas las cartas de recurso que se hayan descartado de ese modo. Vale. A ver si nos trae más cartas de recurso de lo normal, ya veremos. Tamaño de la mano 5, vida 12, como alter ego. Lucas Bishop, 4 de recuperación, mutante temporal, desplazado en el tiempo. Respuesta. Después de que cambies a alter ego, coge una carta temporal de tu pila de descartes y añádela a tu mano. Bueno, interesante, a tu elección, claro. Vale, 4 de recuperación, perfecto. Vale. Vamos a ir viendo más cosas. Malcolm. Su aliado. Aliado de coste 3, una intervención 2 de ataque, una daño derivado, 3 de vida. Temporal patrulla X, como acción. Descarta una carta de recurso de tu mano y lo preparas. Sí, tiene un icono de fuerza, cura un daño a Malcolm. ¡Upa! Descarta. ¡Uuuh! O sea, que Bishop, por lo que veo, va a ir totalmente a recursos. Randall, otro aliado. 2 de intervención, 1 de ataque. Temporal patrulla X. Un daño derivado cada uno, o sea, lo contrario que este y todo lo demás igual. Acción. Lo mismo, pero si es el icono de energía, el amarillo. ¡Ostras! Ergo, entiendo que ahora va a hacer lo otro con el mental, ¿no? No, vale. Solamente estos dos, Malcolm y Randall. Fusil de Bishop. Mejora. Un arma temporal restringida. Acción de héroe. Ataque. Agota el fusil. El enemigo inflige 1 de daño a ese enemigo por cada carta de recurso que tengas en la mano. Y este ataque gana además a distancia. Está claro que, digo yo, que será un mazo con muchos recursos y por lo tanto cartas caras. No lo sé, ya veremos. Objeto temporal. Es una mejora. El uniforme. Respuesta. Después de que resuelvas la capacidad absorción de energía, o sea, es decir, después de que sufras daño a consecuencia de un ataque y descartes cartas y te lleves a tu mano las 10 recursos. Agota el uniforme y cura un daño por cada carta de recurso que tengas en la mano. Que tengas. Nunca hayas robado. Que tengas. Interesante. Supercargado. Una mejora gratuita. Superpoder como acción. Descartas una carta de recurso de tu mano. Colocas un contador de carga sobre esta carta. Por cada icono de recurso que haya en la carta descartada. Estoy deseando ver las cartas de recurso. A ver cuantos recursos tienen. Interrupción de héroe. Cuando realices un ataque básico, descarta este A mejora, recibes más 2 de ataque por cada contador hasta un máximo de 8. Es decir, máximo poner 4 contadores. O sea, que harías un ataque máximo de 10 de daño. Es igual, no hay otras cartas que le den más ataque. Interesante. Porque este iba a justicia. No, a liderazgo. Este iba a liderazgo. Vale, estas mejoras hay 2. Descarga fulminante. Descarga fulminante. Evento de coste 3. Ataque superpoder como héroe. Atacas. Inflige 6 daños al enemigo. Si has pagado el coste usando una carta de recurso. Lo preparas a aviso. ¡Hola! Oye, uy, estoy deseando jugarlo. ¿Cuántas copias? 2. Evento de coste 2. Vas a asumir el mando. Intervención. Quita 3 de amenaza y, si has pagado el coste usando una carta de recurso, robas una carta. Uf, qué interesante. Imagino que también dos copias, ¿no? Sí, dos copias. Evento de coste 0. Conversión de energía. Defensa. Interrupción de héroe. Cuando un enemigo ataque, devuelve a tu mazo todas las cartas de recurso que tengas en tu pila de escartes y barájalo. ¡Ostras! No puedes sufrir más de 3 puntos de daño a consecuencia de este ataque. ¡Ostras! Cuando... ¡Bú! Para recuperar todos los recursos al mazo. ¿Cuántas copias? 2. Mira, ya empezamos con los recursos. Mira. Amarillo y rojo. Es decir, de los dos que usaban sus aliados. Los aliados, uno era rojo y otro era amarillo. Efectivamente. ¿Cuántas tenemos? 1, 2 y 3. Vale. Más aparte, imagino que aquí hablan recursos. Vamos a verlo. Cable. Nazan Samus. Aliado de coste 4. 2 de intervención. 3 de ataque. Pero el ataque tiene 2 daños derivados. 3 de vida. Siónico. X-Force. Respuesta. Después de que intervenga y derrote un plan secundario, robo una carta. Vale. Vale. X-23. Aliada de coste 3. 1 de intervención. 3 de ataque. 1 daño derivado. 3 de vida. X-Force. Después de que X-23 ataque y derrote un enemigo, prepárala. Bueno. Bueno. Vale. Entrenamiento en equipo. 2 de apoyo. Juega esta carta poniéndola ahí bajo el control de un jugador y recibe más 1 de vida. Y tenemos 3. Vale. Pero máximo 1 por jugador. Mejora. Traje avanzado. Avanzado. Coste 0. Vincula esta carta un aliado. Aliado. X-Force o patrulla X. Máximo de 1 por aliado. Después de que el aliado vinculado derrote un esbirro o plan secundario. Es decir, en este mazo por ahora te vale tanto para cable como para X-23. Porque este mayoritariamente lo vas a usar para planes secundarios y esta para derrotar enemigos. Es decir, normalmente es birros. Descarta una carta de tu mano con un daño al lado vinculado por cada recurso que hay en esa carta. O sea, lo ideal sería entonces para X-23. La preparas, la curas. Es verdad, no se agota. Es verdad que vas gastando recursos. Pero bueno, ese es el modo de juego de B-Shop, ¿no? Ya veremos. ¿Cuántas hay? 3. Vale. Ayudante. Mejora. Coste 1. Vincula esta carta un aliado específico de superhéroe que controles. Vale. En este caso, a uno de los dos que teníamos. A Malcolm o a Randall. El aliado vinculado recibe más 2 de vida y es tu ayudante. Después de realizar una recuperación básica, cura 2 de daño al aliado vinculado. O sea, que si te lo montas bien, aquí esto es la fiesta de la curación. Vale. Vale. Máximo no por mazo, por lo tanto, 1. Vale. Espalda contra espalda. Evento de coste 2. Acción de héroe. Prepara a tu ayudante. Prepara a tu héroe. Y elige una acción. O sea, preparas tanto al ayudante como al héroe. O curas un daño a los dos, o bien ambos reciben más una intervención y más una ataca hasta el final de la fase. De la fase. Me encanta. Me encanta. ¿Cuántos? Eventos 3. Pones en los trajes. Busca en tu mazo y tu pila de descartes un aliado. Comate de ego. Y una mejora que pueda vincularse a ese aliado. Y las dos las pones en tu mano. ¡Wow! Tres copias. Liderar en vanguardia. Otro evento a coste 2. Táctica. Como héroe, elige un jugador. Cada personaje controlado por ese jugador recibe más una intervención y más una de ataque. Recordad que personaje es tanto héroe como aliado. Más una intervención y más una de ataque hasta el final de la fase. Vale. Tres copias. El poder del liderazgo. Aquí tenemos. Máximo 2 por mazo. Son recursos. Para si duplicas y pagas una carta de liderazgo. Y luego las grises. Las básicas. Legión. Aliado coste 3. Una intervención y una de ataque. Y ojo que cuando hace una intervención y una de ataque. Después de que usa un tributo básico. Descarta la primera carta en la parte superior de tu mazo. ¡Oh! La lotería me encanta. Si es amarillo. Infliges 2 daños a un enemigo. Si es mental, quita 2 de amenazo a un plan. Si es de fuerza, cura 2 de daño a legión. Médula. Aliado de coste 2. 1 intervención. 2 de ataque. 2 vidas. Sex Force. Solamente la puedes jugar si tiene el largo sex force o patrulla X. Después de que médula entre en juego, inflige 2 daños a un enemigo. Esta vez. Está bien. Y por supuesto los recursos básicos. Me encanta. Obligación. Miedo al futuro. Puedes adoptar la identidad de alter ego y eliges. O lo agotas para quitarla de la partida. La obligación. O bien, descartas esta carta y todas las cartas de recursos de tu mano. Si no se descarta ninguna carta, esta carta gana oleada. Aquí tenemos al archienemigo de Bishop. 2 de plan. 3 de ataque. 5 de vida. Es elite. Y tiene además ataque veloz. Después de que ataque y derroten aliados y está en juego, portada del tiempo, colócale encima 2 de amenaza. De no ser posible, localízalo y muéstralo. Este plan. Portada del tiempo. Plan secundario. Intervención obligada. Cuando se muestra una carta temporal, gana oleada. Y además, mientras te va dando un icono de aceleración y tiene 4 de plan. Y luego ya tenemos este esbirro. Artimañas temporales. 2 cartas de perfidia. Bueno, pues este es Bishop. Deseandito que estoy probarlo. Vámonos a Magic. Magic. 1 de intervención. 2 de ataque. 2 de defensa. Tamaño de mano. 5 vida. 10. Juega la primera carta de la parte superior de tu mazo boca arriba. ¿Cómo? Ah, juega con la primera carta de la parte superior de tu mazo boca arriba. Una vez por fase puedes jugar la primera carta de la parte superior de tu mazo como si estuviese en tu mano. Reduciendo en uno su coste de recursos. ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué guay! Alter ego. 3 de recuperación. Mutante mística. Interrupción. Cuando cambies a tu identidad de héroe, elige un hechizo que esté en tu pila de descartes y colócalo en la parte superior de tu mazo. Que además lo vas a poder gastar a un coste de uno menos. Me gusta, me gusta, me gusta lo que veo. Coloso. 2 de intervención. 2 de ataque. A lo de coste 3. Un daño derivado. 3 vidas. Patrulla X. Entra con un estado duro. Interrupción. Cuando un enemigo te ataque, juega a coloso desde tu mano y declara defensor sin agotarlo. No lo agotas, entra con duro. Como entra con duro no le hace daño. Tienes que pagar su coste, pero... ¡Wow! Limbo. Apoyo de coste 1. Dimensión. Después de que empiece la fase del villano, agota limbo. Intercambia una carta de tu mano por la primera carta de la parte superior de tu mazo. Para jugarlo a un coste menor. Imagínate, imagínate que tienes un recurso ahí arriba y lo intercambias por una de tu mano. Acción. Agota limbo. Intercambia una carta de tu mano por la primera carta de... O sea que lo puedes hacer en tu turno y luego durante el villano. Pero luego si lo haces durante el villano no lo haces tú. Vale. Vale. Corona de Magic. Mejora de coste 2. Objeto. Magic en arte son. Muy bien. Es decir, que para aturdirla o confundirla, aguita 2 cartas encima. Mientras la primera carta de la parte superior de tu mazo tenga un icono de recurso mental o universal, Magic recibe más 1 de intervención. Ah, guay. Guay, porque está un poco cortica, eh. Y este mazo, por lo menos el predefinido, va a agresividad. Espada alma. Mejora de coste 1, eh. Arma restringida. Gana penetrante. Es decir, que obvia el duro. Mientras la primera carta... Oh, si la primera carta de arriba es... Roja, lógicamente, brutalidad o universal, recibe más 1 de ataque. Claro, esto le da una nueva perspectiva al limbo, a que puedas jugar con eso. Vale. Y además, cuando juegas una, desde tu mano pones otra. Porque aunque solamente puedes jugar una por fase, siempre juegas con la primera carta de la parte superior de tu mazo boca arriba. Eso es muy interesante. Sí, porque si no te ha salido y te interesa, puedes jugar la que haya y ver si tienes suerte y te sale. Vale. Mejora de coste 1, armadura. Represalia 1. Y mientras la carta superior sea 1 de amarillo o universal, recibe más 1 de defensa. Vale, 1 de cada. Adivinación. Evento de coste 0. Un hechizo. Mira estas primeras cartas de tu mazo. Roba 1, descarta 1, devuelve otra a la parte superior de tu mazo. O sea, que puedes ir planeando, planificando muy bien las cosas. Uy, solo 1. Pero bueno, es un hechizo. Aquí puedes devolverle la parte superior de tu mazo. Y luego intercambiarlo. Con algo, algo permite intercambiar. Vale. Evento. ¿No? Porque esto era a la parte superior de tu mazo. Sí, bueno. Evento. Coste 1. Disco de salto. Superpoder. Como héroe, prepara a tu héroe. Elige una carta de magia que te entupila a descarte y no se llame disco de salto. Y colócala en la parte superior de tu mazo. Cualquier carta, ¿eh? De magic. De ella. Vale. ¿Cuántas copias tenemos de estas? Disco de salto 3. Muy bien. Exorcismo. Evento de coste 2. Hechizo. Intervención. Como héroe, quita 4 de amenaza de un plan. Sí, la primera carta de la parte superior de tu mazo. Tiene un icono mental o universal. Confunde al villano. Brutal. Brutal. Me encanta. Dos copias. Golpear el arma. Será lo mismo, pero con ataque. Ataque, efectivamente. Ataque, también hechizo. Inflige 4 daño al enemigo. Si la primera es de fuerza o universal, lo aturdes. Y otras dos copias. Barrera mágica. Evento de coste 1. Otro hechizo de defensa. Interrupción de héroe. Cuando un enemigo inicia un ataque, evita 3 de daño de ese ataque. Y si la carta superior de tu mazo es de esta o universal, rayo universal, infliges 3 daños al enemigo atacante. ¡Uuuh! ¡Los copias! Madre de enamor, hermoso. Soy yo si están pasando. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. Bueno, venga. Las cartas de agresividad. Aliado de coste 3. Bolas doradas. Intervención 1. Ataque 1. 3. Interrupción. Cuando ataque, descarta un máximo de 3 cartas de la parte superior de tu mazo. Y recibe más equis de ataque, siendo X el número de cartas que hayas descartado. Tú eliges. ¿Vale? Por si necesitas hacer más daño por lo que sea interesante. Tempu. Salida de coste 2. Una intervención 1 de ataque. 2 de vida. La juega solamente si tienes patrulla X. Disinterrupción. Cuando el villano vaya a ejecutar el plan, descarta a Tempus. Anula esa activación. Y... Ah, pero coges una carta de encuentro boca abajo. Situaciones desesperadas requieren a veces medidas desesperadas. Esta puede ser una de ellas. Furia sanguinaria. Mejora de coste 1. Alteración máximo de 1 por jugador. Después de que derrotes un enemigo con un ataque básico, agotas furia, sufres un daño y robas una carta. Interesante. Muy interesante. Tres copias. Eh... Tantear las defensas. Mejora de coste 1. Habilidad máximo de 1 por jugador. Después de que juegues un evento de ataque, coloca un contador de tanteo sobre esta carta. Si al menos 5, descarta esta carta para hacer 5 daños a un enemigo. Me gusta. Me gusta. Porque la bajas con 1 y luego zasca. Al rato 5 o 3 copias. Envestida de arrolladora. 4. Ataque. Inflige 8 daños en enemigos. La vida está ante tu héroe. Es inferior a la mitad de su vida inicial. Además, gana brutalidad. Si es inferior a la mitad, vale. Es decir, si es menor a 5. Si la vida de tu héroe es de 1 a 4. Vale. En este caso, claro. Tres copias. Bapuleo. Evento de coste 2. Inflige 3 daños a un enemigo. Si es la primera carta que has jugado en la ronda, devuélvela tu mano. Vale. Esta ya la conocíamos, ¿verdad? Tres copias. El poder de la agresividad. Máximo 2 por mazo. Y bueno, pues que se duplica si pagamos con 2. Una carta de agresividad. Como siempre, dos copias. Triage. Aliado de coste 2. Una intervención. Un ataque. Un daño derivado. Dos vidas. Respuesta. Después de que entre en juego, cura 2 de daño a un personaje patrulla X. Una copia. Apoyo de coste 3. Cucos de Stepford. Individuo siónico. Solamente si tu héroe obtiene la patrulla X. Uso. Tres contadores. Interrupción. Cuando un jugador muestra una carta de pericidia, agota a las cucos. Quítales un contador. Anula los efectos de esta carta. La descartas y muestras otra carta. Adiós, Speedy. Aunque bueno, ahora veremos a ver los encuentros normales. Que estoy deseando ver los nuevos encuentros normales. Gema de sangre. Mejora de coste 0. Objeto. Solamente si eres místico. Agota la gema de sangre. Sufre 2 daños y genera un recurso universal. Uf. Sufriendo 2 daños. Ojito. Hechizo. Una copia. Hechizo básico. Dos. Ay, señor. Coste de 2. Hechizo. Solamente si eres místico. Como accion de héroe elige. Cura 3 daños a un superhéroe. Quita 3 de amenazado en plano. Infligir 3 de daño a un enemigo. Me encanta. Tres copias. Meditación espiritual. Hechizo. Para místicos. Roba 2 cartas. Elige una carta de tu mano y descártala. La que no tienen por qué ser las robadas. Mola. Tres copias. La niña oscura. Mira la obligación. Puede adoptar la identidad de alter ego y luego eliges. O agotarla para retirarla o bien infligir un daño a cada personaje controles. Vale. El hinch enemigo. Elite limbo. Infame. 1-1-6. Después de que se active contra ti, descarta las tres primeras cartas de la parte superior de tu mazo. Si está en juego Soberano del Limbo, vínculale estas cartas boca abajo. Soberano del Limbo. No puede quitarse amenaza de este plan mientras Velasco esté en juego. Cuando se muestre el jugado que lleva a Iliana, localiza Limbo y lo vincula boca abajo a esta carta. Ah, vale. La clara está. Cuando se derrota este plan pone el juego Limbo controlado por su propietario. Oh, o sea que te lo quitas si lo tienes, pero si no lo tienes por lo menos te lo encuentra. Pero esto no he entendido. Después de que descarta las tres primeras cartas de la parte superior de tu mazo, ah, y las vinculas aquí. Imagino que claro, cuando lo derrotes, la recuperas. Mientras te da más uno de... de aumento. Vale. Sim, un esbirro, coste 5. Limbo, guardia. Si está en juego Soberano del Limbo, le pones 2 de amenaza. Si no, 2 de amenaza sobre el principal, fuego brujo, ataque de luz. Bueno, después de que ataque y derrota un aliado, coloco una de amenaza sobre Soberano del Limbo. Si no, sobre el plan principal. Vale. Y luego la carta de Perfilia. Vale. Pues esos son los dos héroes. Vamos a empezar con las cartas de villanos. Y por favor, ¿dónde están los encuentros normales? Los quiero ya. Pero bueno, yo voy por orden de cartitas. Bueno, estas no las comento, simplemente digo las que hay. Tres copias de Sabueso, y además las voy poniendo por si queréis pausar. Una copia de Lanza de Energía de Acaf. Una copia de Soltar los Perros. Aquí ya tenemos al villano, Apocalipsis, con dureza. Dos. Y tres. ¡Ostras! Ahora anda la vuelta. En lugar de... Ah, ya no le puedo poner una funda morada. Ahora tiene que ser una funda transparente. Y tres. ¡Y cuatro! ¡Hola! Planes. Plan principal. El reverso. Plan secundario. El reverso. El trono del tirano. ¡Wow! Tres. Madre de la mujer. ¡Pueso! Ciberpatía. Una. Combra molecular. Una. El más apto. Dos. Un lobo entre corderos. Tres. La solución de Apocalipsis. Dos. Guantelete. Uno. Andanada. Uno. Hard drive. Uno. Colmillo. Uno. Sinapsis. Uno. Los jinetes oscuros. Uno. Bestia oscura. Tres. El alucinante viaje de la bestia oscura. Por un lado. Y por otro. Porque ya estamos. Bueno, claro. Ya estamos aquí. A esta sí le puedo poner fundas. Digo tres. Madre mía. Que empanás. Y esta ya es el villano. Que decía que a esta ya le puedo poner fundas. Pero. A la otra no. Interesante. Muy interesante. Vale. Voy a quitar esto. Porque este es del otro. Vale. Si no luego me lío yo solita. Bien. Vamos a ver. Una copia. Aumento genético. Una. Experimento cruel. Dos. Genio maligno. Tres. Pobre bestia. Peripecias temporales. Dos. La tierra salvaje. Una. Petoperosaurio. Pterosaurio. Una. Velociraptor. Dos. Qué guay. Simio gigante. Dos. Una tierra de otro tiempo. Una. Me recuerda a Kang. Aldea atacada. Una. Genosha. En torno. Uno. Magistrado. Dos. Un ciclo blindado. Uniciclo blindado. Dos. Guardia mecanizado de Genosha. Uno. Mutante fugado. Uno. Estado policial. Uno. Zona azul de la luna. Uno. Gladiador. Uno. Y oráculo uno. Vale. Más. Seguimos. Estos son luna azul. Sí que sigue por aquí. Manta uno. Terremoto uno. Estrella de guerra uno. Miembro de la guardia imperial uno. Juicio de combate. Vale. Siguiente. Siguiente. Enzabanur. La pirámide de Enzabanar. Enzabanar. Uno. Y dos. Y dos. Y dos. Y dos. 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 Me entendéis. Fuerte descomunal. Dos. Rayo biomórfico. Dos. No hay villano aquí. No hay villano. Hola. Interfaz tecnológica. Dos. Despota colosal. Dos. Fuente de superpoder. Una. Conectado. Una. Agigantamiento. Una. Armadura celestial. Una. Arma celestial. Una. Tecnología celestial. Dos. Ocimandias. Una. Escarabeo. Una. Fanático del clan. Acaba. Tres. Veneración por el tirano. Una. Ritual antiguo. Una. Y ya nos vamos a la era del apocalipsis. Agente del apocalipsis. Dos. Crisis global. Dos. Misión. Liberar el núcleo de Sittel. Mira. Misiones. Ah. Mira. Están por los dos lados. Plan secundario. A ver. Voy a hacer así. Y así. 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 Sabotear la moriralla marina. Encontrar a los mutantes desaparecidos. Proteger al profesor. Siempre. ¡Uh! Intentos para completar la misión. Que será esto. Vale. Reglas de la misión. Hoja de ayuda. Que guay. Equipo para la misión de la campaña. Mira. Apoyo. Finalizada. Misión. Finalizada. Patrulla X. Destino. Destino. Destello. Destello. Morfo. Hombre X. Medidas desesperadas. Dos. Tres copias. Cuatro copias. Una será para cada jugador. Claro. La mejora. La muralla marina de Norteamérica. Campaña. Refugiados asustados. Dos copias. Tres copias. Perdón. Cuatro. Una para cada jugador. Mister Siniestro. El Rey Sombra. Abismo. Hombre de Azúcar. Mikael Rasputin. Vale. Y nos vamos con el último mazo. En Sanat Nur. Ah. Aquí tenemos En Sanat Nur. Es que me he liado yo. Se ve. Aquí tenemos al villano de En Sanat Nur. Apocalipsis. Uh. Carta doble. Carta doble. Carta doble. Tenemos por un lado esto. Recordad que se pueden enfundar o con fundas de estas que son laterales. O bien con fundas tamaño Tiniepic. Que son justo de este tamaño y las doblas. Y por aquí tenemos Apocalipsis. Mutante gigante. Me encanta. Me encanta. Tenemos. Uh. Que dos también. Que son todos. Que son todos. El uno y el dos. Y la trasera. Y ahora el tres. Cuesta al principio abrirlas. Cuando están así tan nuevas. Aquí. Y tres. Con. El coleguita. Vale. Pues aquí tenemos los tres. Ahí tenemos el villano del En Sanat Nur. Apocalipsis. Vale. Más cosas. Unus. Ahora vamos ya con Unus. No sé por qué estos iban aparte. Se ve que se ha liado esto. Bueno. Unus. Uno. Dos. Y tres. Cacería de traidores de la raza. Uno A. Uno B. Pistola de prelado. Armadura de prelado. Una copia. Cazador infinito. Dos. Experimentos genéticos. Dos. Pistola de infinito. Dos. Huestes interminables. Dos. Soldado infinito. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Ojo. Diez mal a los débiles. Perfidia. Dos. Acervo genético. Uno. Perseguido. Una obligación. Dos. Obligación. Cansado de luchar. Dos. Exterminio selectivo. Uno. Dos. Perseguido por el pasado. Uno. Designios siniestros. Dos. Descarga siniestra. Dos. Alianza maligna. Una. Ningún sitio seguro. Uno. Cada vez más cerca. Mira otra obligación. Una. Esto que es villano. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Guerra. A. A ver. A. Y B. Hambre. Wow. Qué buen rollo. Y B. Peste. Y muerte. Es el cuarto jinete. Vale. Luego las misiones. Plan principal. Estragos de la guerra. Plan secundario. Ambruna. Plaga y pestinencia. El espectro de la muerte. Caballo dorado. Tres copias. Alas de metal. Una copia. Jinete de la guerra. Una copia. Jinete del hambre. Una copia. Jinete de la peste. Y jinete de la muerte. Me acaba uno. Caballería apocalíptica. Tres copias. Acá. Esbirro. Y sabueso. Se ve que he abierto. Os lo he enseñado. Los mazos al revés. Porque estos sabuesos. Uno o dos. Y lo he hecho en mal orden. Pero bueno. Lo importante es que hayáis visto todas las cartas. Y nada más. A ver que a mí se me va la olla. Cuando termino el unboxing digo. Pero ¿dónde están las nuevas cartas normales? Pues aquí están. Esta es. Perseguida por el pasado. La que sustituye a una sombra del pasado. Permanente inicio. Después de que coloques un contador de persecución sobre esta carta. Cortas el número de contadores de persecución que se abre ya es como mínimo. Tres más que el número de jugadores. Quitas todos los contadores. Si tu empíroche enemigo está en juego se activa contra ti. Si no le das la vuelta a esta carta. Es decir. Esta parece. La sombra del pasado es. Si tienes mala suerte te sale. Si tienes buena suerte no. Pero esta es que al final es muy probable que te salga. Porque es que viene desde inicio. Y cuando estén los contadores te sale. Permanente. Después de que pongas poco arriba esta cara. Localiza tu esbirroche enemigo y muéstralo. Busca el plan secundario de tu esbirroche enemigo. La zona apartada y muéstralo. Y añade el resto. Y dale la vuelta a esta carta. Es que encima te puede salir varias veces. ¡Qué mierda! Y estos son los otros conjuntos de encuentros normales. Aquí. Este nos hace poner contadores de persecución. Nos hacen poner contadores de persecución sobre la maldita carta. No sé yo si esto me convence. A ver. Lo voy a jugar con esto. Vamos a ver qué tal es. Pero. Es que no hacen más que poner contadores de persecución. Madre mía, señor. Así que ya veremos. Y nada más. Ahora sí que sí. Esto es lo que nos trae la expansión de nuestro querido Marvel Champions. La era del apocalipsis. Ya veremos a ver qué tal. Deseandito estoy de verla. Muchas gracias por ver el vídeo. Y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Adiós.